Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, explotando de alegría y de emoción, porque ya ha llegado el día del estreno de la película de Super Mario Bros. Y yo, que ya he ido a verla personalmente al cine, tengo mi propia opinión sobre esta película y no me da miedo de usarla. Para empezar, ¿qué me ha parecido la película? Pues, ¿cómo os lo diría de forma objetiva y asertiva? La película es... la película es... Un espectáculo maravilloso de luz y color. Una película maravillosa, optimista y llena de vida. Una adaptación fantástica completamente fiel a su esencia. Un espectáculo visual como nunca antes visto. Una joya de la animación contemporánea. Yo os dije que tenía mi propia opinión sobre la película. En ningún momento dije que fuese a ser distinta de la que tiene la mayoría del público. Porque justamente de eso vamos a hablar ahora. De las diferentes opiniones que ha dejado esta cinta entre la crítica especializada y el público. Porque con esta peli, la habitual diferencia de valoraciones que dan la crítica y las que da el público ha alcanzado dimensiones colosales. Y es que, mientras la crítica la ha valorado con algo más del 50%, el público en sus valoraciones le ha dado casi el 100%. Estamos hablando de una diferencia de valoraciones de 40 puntos. Con la película de Super Mario Bros. está pasando justo lo contrario que con algunas producciones progres. Aquellas que la crítica pone por las nubes pero que el público detesta. Y no es que esta peli sea lo contrario a estas producciones, porque sea una película conservadora o antiprogre. Ya que de hecho no tiene nada de política ni de subtexto. Lo es simplemente porque se ha resistido a impregnarse con el pútrido tinte progre que lleva pringándolo todo en Hollywood desde hace casi una década. No ha cambiado la raza de los personajes. No ha modificado nada la esencia original para adaptarla a los tiempos. No ha intentado eleccionar al público con ninguna movida rara. Y mira tú qué cosa más curiosa. Por lo que sea, eso al público pues le ha gustado. Pues con este panorama vamos a abordar y analizar la reacción de la crítica ante este blockbuster épico mientras de paso os lo reseño un poquito. Así que adelante con la intro. Pues como he dicho antes, parte de la crítica no está siendo muy amable con esta película. Y para muestra, un botón. Super Mario Bros. Movie se derrumba. Madre mía. O mejor dicho, dado el tema del vídeo, mamma mía. Porque, a ver, ¿qué tiene que decir la crítica para justificar un título tan rotundo? La historia trillada y olvidable de Super Mario Bros. Movie podría haber usado uno o dos o tres potenciadores. La narrativa se apega principalmente a lo literal y simplista. Incluso los personajes son planos. Esta crítica a los personajes planos e historias trilladas evidencia uno de los grandes problemas de Hollywood actual. El pensar que una película va a ser mejor porque tenga infinidad de subtramas y un argumento enrevesado cuando no. Lo que hace esta tendencia es crear películas complicadísimas de seguir y, por lo tanto, que dificultan empatizar con los personajes. Más que nada, porque eres incapaz de entender qué está pasando exactamente en la pantalla. En este sentido, la película de Mario acerta de pleno. Lo mantiene todo simple para hacerlo fácil de seguir y de disfrutar. Como tiene que ser. Sigamos. Reseña de la película de Super Mario Bros. Game Over Bueno, vamos de mal en peor. La crítica anterior decía que la peli se derrumbaba y esta crítica directamente le da un Game Over. En fin, veamos qué tiene para sostenerlo. El verdadero problema radica en la existencia misma de que Super Mario Bros. Movie es una carrera rápida de 80 minutos a través de Mario World con poca diversión que realmente hace que los videojuegos en sí sean especiales, repleto de servicio genérico para fanáticos que se perderá en al menos la mitad de los espectadores que no lo han hecho. Por favor, que alguien me diga si se ha aburrido viendo esta película o le ha parecido que las referencias a los videojuegos estaban metidas de forma incomprensible porque si ha sucedido yo creo que solo le ha sucedido el que ha escrito esta crítica. Y en cuanto a lo de servicio genérico para fanáticos esta ha sido, de hecho, una de las grandes constantes en la crítica de la peli calificarla de fanservice esto es algo que también ha hecho ni más ni menos que la sección de cultura de la BBC pero es que, por supuesto que una película de Mario es un servicio a sus fans ¿Qué otra cosa iba a ser si no? ¿Cine experimental? ¿Neorrealista? Lo que pasa es que es un fanservice bien hecho realizado de tal forma que permite a los fans de la saga recrearse en sus elementos favoritos como la música o como los escenarios y que, a la vez, atrae a la franquicia a nuevos fans por lo atractivos que son estos elementos dentro de la película Eso sí, a pesar de no ser de esos artículos que se ensarsan contra Chris Pratt por ponerle la voz a Mario no se han resistido a tirarle una pullita por no ser italiano Otro tanto de las críticas de los medios han tirado por calificarla de floja como la de Globamail o Chrome.com Veamos los titulares Los Super Mario Bros. dan un salto guapo pero perezoso a las pantallas de cine ¡Soy yo! ¡Decepción! La película de Super Mario Bros. se tira por un inodoro que ni siquiera los fontaneros pueden arreglar Pero esta gente ha ido a ver la misma película que yo o se habrán confundido de sala La película de Super Mario Bros. es un producto tan brillante y elegante y tan agradable al principio para mirar bloque abierto que lleva un momento darse cuenta de que no es una gran película Es más, como recuerdos glorificados lanzando la animación más brillante que el dinero puede comprar en una ausencia total de imaginación The Super Mario Bros. Movie tiene toda la inspiración narrativa de una presentación de accionistas Que la mayoría, pues, dan vergüenza Es un hecho Críticos estirados Repetid conmigo Que una película sea una adaptación de algo no la hace mala ni poco imaginativa Lo que hace mala a una adaptación es no saber adaptar bien el producto de origen Y es que los juegos de Mario siempre contaron historias sencillas sin más pretensiones Antes os hablé de un artículo que era indulgente hacia el trabajo de Chris Pratt Pero a estas alturas de la carroñería la indulgencia desaparece por completo Internet tenía razón Chris Pratt está completamente equivocado como el personaje principal en Super Mario Bros. la película Quizás recuerdes que el anuncio de casting de Pratt causó revuelo Muchos usuarios de Internet expresaron su decepción porque no es italiano y no se parece en nada a Mario y si sonaba como Mario con ese acento italiano caricaturesco El problema aquí no es que Pratt no pueda emular las frases pegajosas de It's a me y here we go que Charles Martinet hizo icónicas en los videojuegos Es que Pratt toma un personaje muy distinto un plomero con bigote bajo y mono que patea caparazones de tortuga que es cualquier cosa menos el promedio y ofrece otro desempeño bursátil suave y desinflador con el que ya estamos familiarizados de múltiples películas de Guardianes de la Galaxia o las películas de Lego Oh, ¿en serio? ¿La voz de Chris Pratt te recuerda a otros personajes interpretados por Chris Pratt? Terrible, lloremos Me hace gracia que califiquen la voz de Chris Pratt como Super Mario de acento italiano caricaturesco como si el del mítico Charles Martinet no lo fuese ¿Es que acaso creen que los italianos van corriendo por la calle gritando Here we go? No obstante con todo el cariño que le tengo al trabajo de Charles Martinet hay que tener en cuenta una cosa no es lo mismo doblar unas frases de videojuegos que el personaje dirá aleatoriamente a lo largo de una partida que todo el diálogo del protagonista de una película No obstante Martinet sí que forma parte de la película poniéndole la voz al padre de Mario en mi opinión una bonita metáfora de lo que supone esta película pero si os creíais que estos calificativos son fuertes y totalmente fuera de la realidad guardad fuerzas porque todavía no habéis visto nada Todavía somos bastante malos haciendo películas de videojuegos Si para esta persona Mario Bros. la película es una mala adaptación de un videojuego que me ponga sobre la mesa una más fidedigna a su estética e historia original esta crítica también califica a la película de genérica a lo cual tengo que decir lo siguiente me parece demencial llamar genérica a una película repleta en cada frame de animación de elementos que solo se pueden relacionar exclusivamente con el universo de Mario pero a ver crítico progresito esta película de Mario es más o menos genérica que toda la basura progre que metéis en todas y cada una de las producciones en las que podéis meter la mano cambios de raza a pelirrojos géneres fluidos inclusión diversidad y representation tramas en las que las mujeres siempre quedan por encima de los hombres reivindicaciones sociales pedorras dime cuánto de genérica es esta peli a ver pero como os digo no ha sido la única mirad ahora este extracto de la crítica hecha en el New York Post antes de que comenzara una proyección reciente de Super Mario Bros. The Movie un fanático sentado frente a mí se puso su gorra roja de Mario y sonrió emocionado 10 minutos después de la película se quitó el sombrero y bajó su entusiasmo porque se dio cuenta de que todos estábamos una vez más viendo propiedad intelectual la película y dime redactor de la reseña ese fanático está ahora mismo con nosotros en esta habitación pero ojo porque este lo que tiene para quejarse de Chris Pratt es que no haya doblado a Mario con acento italiano pero me ha puesto un brazo y una pierna a que si lo hubiese hecho lo estaría funando por apropiación cultural e imitar en un acento que no es el suyo es que para que veáis el hate de esta persona hacia esta película termina el texto dejando caer que la película de Sonic fue una mejor adaptación de un videojuego que esta señor crítico cuando se termine su frappelate sentado en el Starbucks y haya terminado de oler sus propios pedos le recomiendo que madure un poco que la guerra de las consolas fue en los 90 pase página por favor la reseña de The Telegraph por su parte acusa a la peli de sentirse como estar paseando por un Toys R Us como si eso fuera algo malo esto en referencia a que uno de los objetivos de la película es promocionar los videojuegos y entusiasmar a la audiencia para que compre merchandising pues ya no como el resto de adaptaciones o películas animadas de Hollywood que todos sabemos que se hacen por puritísima caridad de gratis y sin ningún tipo de afán de lucro ¿verdad? ah por cierto estaba siendo sarcástico es que de verdad los críticos profesionales parecen estar compitiendo por ver quién suelta la tontería más grande fijaos en esta otra reseña la de The Guardian la segunda adaptación cinematográfica del fenomenalmente exitoso videojuego es una decepción para rivalizar con la primera ¿se refiere a la de 1993? sí se refiere a la de 1993 menos mal que no tengo cerca la estrella dorada porque después de leer esto soy capaz de utilizar el upgrade para cargarme a alguien aunque es de forma menos agresiva y más condescendiente fijaos lo que tiene que decir la plataforma Slant Magazine reseña de la película de Super Mario Bros es una serie de huevos de pascua en busca de otra historia lo dije antes y como sé que tengo razón lo vuelvo a repetir que una película tenga una trama sencilla y fácil de seguir porque así es el material de origen no quiere decir que no tenga una trama por su parte Kotaku a quien pusimos en el punto de mira en un vídeo la semana pasada ha calificado la cinta de sentirse como si estuviera diseñada en un laboratorio y eso que el texto de su reseña empezaba de la siguiente forma para mí y para tantos millones de jugadores en todo el mundo la marca Nintendo significa algo en nuestros corazones ocupa un lugar similar al que Disney tiene para los demás es bastante loco decir eso y criticar una película que es la representación más fiel y minuciosa de esos elementos de los videojuegos que he visto en muchísimo tiempo porque para todos estos medios que dicen que no se ha cambiado y no va a donada ¿qué tenéis que decir de Peach? en esta cinta deja de ser la Mary Sue eternamente secuestrada de la que siempre os quejáis pero que hace mucho que dejó de existir en los juegos y se actualiza por una Peggy Sue con todas las de la ley eso sí una Peggy Sue bien hecha con la que la audiencia puede empatizar y que no se pasa la película haciendo sentir inferior a nadie para quedar por encima a ella al contrario que cierta capitana del universo Marvel o cierto personaje femenino nuevo de Star Wars como dije antes la reacción del público ha sido totalmente la opuesta a la de la crítica dándole una puntuación de más del 95% cosa que las cuentas en redes de la película han celebrado por todo lo alto pero no tenéis por qué quedaros solo con las puntuaciones fijaos en algunos de los comentarios de las reseñas al azar excelente historia una gran película linda y divertida gran espectáculo película increíble gráficos hermosos definitivamente con esta película de Mario se da uno de los abismos más grandes entre la opinión de la crítica y la del público demostrando que la función de la crítica hoy día parece ser más la de hacerle un lavado de cara a ciertos productos que guiar al público sobre qué películas ver algo que cuando lo recuerdo por Twitter suele provocar ardimiento entre algunos progres y algunas charos eso sí en honor a la verdad tengo que decir que los críticos no han sido los primeros en meter mierda en contra de la película ese honor se lo lleva a alguien que de hecho estuvo involucrado en la franquicia de Super Mario y que empezó con los ataques incluso antes del estreno atentos John Leguizamo dice que se niega a ver la película de Super Mario Bros porque no eligieron a ningún actor latino anda máquina no, nadie te detiene fue innovador y luego detuvieron la innovación wow esta persona ha llegado hasta el punto de elogiar las películas en función de si lo tienen a él en el elenco o no y es que recordemos que John Leguizamo interpretó a Luigi en la adaptación live action de 1993 junto con Bob Hoskins de hecho a Luigi menos parecido a Luigi original que jamás haya existido toda la historia de esta película es la adaptación de Mario Bros menos parecida a una historia de Mario que jamás haya existido en realidad y mira por dónde John Leguizamo a la gente le gusta que se adapten fielmente las historias que más les gustan motivo por el que esta nueva película de Super Mario es un clásico instantáneo que perdurará por décadas mientras que tu película de Mario solo nos acordamos para mostrar entre risas el crinjecito que dio y eso te arde por dentro John sé que te arde y de todo esto es una mide críticas no puedo irme sin comentar sobre los que van más ignorantes de todos y es que uno de estos redactores críticos con la película ha calificado a la cinta de ser tan aburrida como una Game Boy desenchufada ¿pero qué cojones es esto? por favor que alguien le diga a este cateto que va tan de enterado que la Game Boy era una consola que no necesitaba enchufarse puesto que funcionaba con pilas ah vale me informan de que este Sascha ya se lo ha dado Pablo Arcadia y se ha escuchado hasta en los anillos de Júpiter ok todo como tiene que ser aunque también os digo que tener que hablar de una consola con la que yo he jugado como algo del pasado me hace sentir como si tuviese 60 años y ahora que ya hemos asentado la visión de la crítica es momento de hablar de otro aspecto importante la recaudación recordar que la crítica ha calificado la peli de derrumbe de game over de salto perezoso de decepción que se va por el inodoro no obstante reflejarán las cifras algo de toda esta visión Super Mario Bros arrasa en la taquilla mundial y es récord del año de espectadores en los cines españoles pues vaya las críticas y las cifras se parecen tanto como una castaña y un submarino cosa que ya evidenciaba este maravilloso titular de tomatazos de hecho ya uno de los trailers resumía en una imagen cuáles iban a ser los resultados en la taquilla es más ese mismo trailer también predijo mi reacción ante todas las críticas que he tenido que leer y sí sé que es un poco osado hablar de récord del año cuando todavía estamos en abril aunque de momento es evidente el récord en lo que va de año pero algo me dice que esta película va a quedar en una posición bastante difícil de mover mirad mirad Super Mario Bros la película es el mejor estreno mundial de una película animada así es esta película a las horas de estrenarse ya ha batido un récord mundial histórico vamos que al final lo que es un game over y una decepción que se va por el inodoro no es la película sino el papel de los críticos ante películas como esta definitivamente Super Mario Bros la película es la constatación de varias cosas que la gente normal venimos diciendo que cuando se hace una adaptación con amor y respeto por el material original ésta se gana el cariño no solo de los fans sino del público que cuando una adaptación se hace como es debido casualmente no se dan casos de review bombing ni de troleo en las valoraciones de los trailers lo que deja demostrado que todo eso no es más que excusas desesperadas de progres hollywoodienses llorones cuando sus series y películas que nadie quiere se estrellan la película de Mario Bros también evidencia que no importa la cantidad de dinero que se invierta en productos repletos de política woke y en su publicidad machacona la gente quiere ver lo que quiere ver buenas adaptaciones fieles a la historia original entretenidas y bien hechas punto este mega éxito de proporciones inesperadas marca sin duda el camino a seguir para las adaptaciones que vendrán en el futuro que haya quienes no quieran aprender esta lección porque viven con los ojos y los oídos tapados gritando lo geniales que son y lo bien que lo hacen todo eso es otra cuestión y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao chao